Atención, pido señores, es una leyenda la que vamos a cantar Estando la madre enferma, remedio salió a buscar Llegó a una concurrencia y allí se puso a bailar Bailando estaba una polca, se puso a taconear Y en el preciso momento, un amigo le vino a hablar Disculpe amigo cara, a ni veré llero que A donde ve la noticia, o mano a buen decir No importa mi buen amigo, el baile no he de dejar Loma no vaya o maloma, hay tiempo para llorar Cansado ya de bailar, vio que brillaba la aurora Le dijo a su damita, mamoy tepa o inderoga La dama le contestó, che roga o imomburru, trejo cero che visitar Al oír estas palabras, de todo se despidió Salió llorando y diciendo, mi madre ya se murió Bailando toda la noche con la dama más mejor Le dijo a su china amada, que no desprecie su amor Y va recorriendo siempre, no llena menta Por haber sido maligo, el carajo perdeís Por haber sido maligo, el carajo perdeís Salió llorando y diciendo, mi amor Está ven bien, mi madre ya se murió ¡Ah, Corrientes! Es mi canto una promesa que nunca he de olvidarte Y aunque esté lejos, muy lejos, a tus lares volveré A entregarte mis poemas, bello suelo de mis padres Que a la distancia te dicen, se mandó Andere G ¡Ah, Corrientes! ¡Ah, Corrientes! ¡Ah, Corrientes! No es costumbre campera lucida en una reunión A pero flete valor, elogiando su terruño Glorear una canción, empuñar una mancera, trabajar con tesón Y un domingo cualquiera copar en una parada Aunque la taba esté cargada, se brindan un sabucay de vuelta y media clavada ¡Ah, Corrientes! 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 Un grato recuerdo Me da su fragancia, aroma nostalgia, que me hablan de ti Tu nombre y el mío quedaron grabado en ese silencio que tiene la ausencia muy lejos de ti Me miran tus ojos, mis labios recuerdan Uniendo los sueños que juntos vivimos aquellos momentos Yo fundo el crisó de esperanzas por ver A sentir aquel beso que se dio nuestro amor Mis manos apresan la distancia, ansiando la dicha que me dio tu amor Añoro esas tardes con voz de terruña Tu forma me llaman desde la distancia No olvido tu risa, tu piel, tu caricia No olvido ese mundo que me dio tu amor muy lejos de ti Me miran tus ojos, mis labios recuerdan Uniendo los sueños que juntos vivimos aquellos momentos Yo fundo el crisó de esperanzas por ver A sentir aquel beso que se dio nuestro amor Que se dio nuestro amor Hoy siento la dicha y aquella alegría Dulces promesas de nuestro querer Colmaste mis ansias y mi pensamiento Aquel gran momento nunca olvidaré Yo sufro pensando todo aquel cariño Que juntos forjamos ese atardecer Tus lábidos míos Junto repetía Que ya en nuestra vida no habrá otro querer Eres tú Perlita cual radiante aurora Florcita que aroma toda mi espación Con tus besos dulces, tu tierna sonrisa Las suaves caricias de un sueño de amor Que sufro pensando todo aquel cariño Que juntos forjamos ese atardecer Que juntos forjamos ese atardecer Tus lábidos míos Junto repetía Que ya en nuestra vida no habrá otro querer Eres tú Perlita cual radiante aurora Florcita que aroma toda mi espación Con tus besos dulces, tu tierna sonrisa Las suaves caricias de un sueño de amor Con mi acento campechano rumbeando campo afuera No me arredran las penurias Meridiano correntino, mi blason y mi querer Soy feliz donde quiera Floreando un chamamé Mi 1 2 2 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Por lo que tanto he sufrido Es por eso que te ruego Que no me niegues tus besos Y me entregues tu amor de fuego En el correr de mi vida Mil pecados he cometido Si pagar tengo por ello Ay señor piedad te pido Si este cariño es un sueño Ordename despertar Será mi dolor más grande Si no me llegas a amar No me mientas, no me mientas El corazón tengo herido Por lo que tanto he sufrido Es por eso que te ruego Que no me niegues tus besos Y me entregues tu amor De fuego ¡Feliz! ¡Feliz! Gracias por ver el video.